Si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Música Es que yo sin ti, tú sin mí Y me quemé desde el día, eso no me gusta Eso no me gusta